Hoy vamos a tener importantes análisis sobre lo que está ocurriendo en el juicio político al presidente de la república y también lo que tiene que ver con los planes de seguridad y las leyes pendientes. Vamos a conversar con el abogado experto en derecho constitucional José Chalco Salgado. También va a estar con nosotros Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, precisamente para hablar de estas reformas que dice se constituyen en un apoyo contra el crimen organizado y la delincuencia que impera en varios puntos del país. Esa es la agenda de hoy, entonces recuerde que las entrevistas a partir de las 7 horas 30. Vamos a empezar a revisar las principales noticias del momento, son las 7 y 2. Danilo Carrera, cuñado del presidente de la república, Guillermo Lazo, fue retenido por la Policía Nacional anoche en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. En su cuenta de Twitter, la fiscalía informó al ser notificada sobre la pretensión de salir del país de Danilo Carrera, investigado en el caso Encuentro, que solicitó su retención a las 18 horas con 30 minutos. Facultad, dicen, establecida en el artículo 444, numeral 8 del COIP, Carrera es investigado por la fiscalía ecuatoriana en una supuesta trama de corrupción en empresas públicas. Danilo Carrera tenía como destino la ciudad de Nueva York y en los Estados Unidos. Se informó además que el cuñado del presidente rendirá la ampliación de su versión por el caso Encuentro en las aproximadoras. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha informado sobre el lugar donde Carrera se encuentra retenido. Según la teoría de la fiscalía, él habría gestionado cargos públicos con la colaboración de Rubén Chérez. Este último fue asesinado el 31 de marzo en un hecho violento que aún se investiga. A Chérez se lo indagaba por su presunta relación con un empresario álvanes y actividades de lavado de dinero. En medio de incidentes, arrancó el primer día de comparecencias en el proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. UNES logró separar a Fernando Villavicencio de la presidencia de la Comisión de Fiscalización durante esta sesión. Comparecieron el exsecretario anticorrupción, Luis Verde Soto, que no analizó el caso de Amazonas Tanker Pool, mientras Fabián Pozo, exsecretario jurídico, defendió el decreto presidencial sobre EMCO. Karen Aro nos cuenta más detalles. ...de fiscalización en el proceso de juicio político en contra del presidente este martes, pero solo dos acudieron. La jornada arrancó en medio de incidentes. La presidencia de Fernando Villavicencio en la mesa legislativa fue apelada. ...no incidente este proceso, presidente. Si usted sigue incidentando, va a tener respeto. Apelé a la presidencia. Apelé a la presidencia. Se la apelé. Esto no se va a ganar, colegas y el país, con aplausos y con gritos. Aquí se va a ganar esta batalla con documentos y con razón. El pedido fue sometido a votación y con seis a favor. Se apeló la presidencia. Ana Belén Cordero asumió la conducción de la sesión. El mismo Villavicencio votó a favor. Así es que yo creo que lo más valioso de este día, siendo condescendiente con esta Asamblea Nacional, es votar a favor de mi apelación. Conduzca la sesión, colega Ana Belén Cordero. Usted no está ejerciendo como presidente de la Comisión de Fiscalización. Usted está en la batalla defendiéndole a su presidente. No le veo a los indicios ecuatorianos como es un presidente de la Comisión que le debe ese puesto al presidente, puede hacer un indicio político. La sesión debía continuar y en el uso de la palabra estaba Luis Verde Soto, exsecretario anticorrupción de la presidencia, y el primero en ser llamado por los asambleístas interpelantes en este proceso. Habló del informe que se hizo público tras su salida de dicha cartera de Estado y que, entre otras cosas, advertía de al menos 20 riesgos de corrupción en Flopec. Situación que dijo, informó al presidente. Sí, bajo dos, a su presidente y al secretario general de la administración, bajo los mecanismos regulares, telemáticos existentes en el sector público y personalmente una versión escrita. Fue el turno de Edgar Neira, abogado del presidente. ¿Las referencias que usted hace sobre la empresa Flopec y los problemas que tiene la empresa pública son estructurales o tienen una referencia temporal, cronológica, al gobierno del presidente Lazo que comenzó el 24 de mayo del 2021? El informe es absolutamente explícito en tres momentos. El primer momento de 2009 a 2015, el segundo momento de 2015 al inicio de la gestión del presidente Lazo y luego la del tercer momento de la gestión del presidente Lazo. Los problemas estructurales se arrastran a lo largo de estos tres momentos. Problemas estructurales que corresponden a reglos institucionales que debieron ser solucionados en el país. Entre otras cosas, en su intervención, Verde Soto afirmó que no investigó contratos, pero que sí determinó que desde EMCO hubo influencia para nombrar a directivos y favorecer a otros. El ex secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, también acudió. Hay negociaciones y diálogos para la votación de una eventual censura y destitución del presidente de la República, Guillermo Lazo. Los bloques de la izquierda democrática y de Pachacútic serían los que definan este proceso. Los votos de ambas bancadas políticas son claves en el momento en que exista una moción para censurar y destituir al presidente de la República. Sin embargo, en la toma de decisiones para pesar a las fracturas internas que existen tanto en Pachacútic como en la ID. Así es, a la par con estas negociaciones están los diálogos para el cambio de autoridades en toda la interna de la Asamblea Nacional el próximo 14 de mayo. Por su parte, quienes impulsan el juicio político al presidente Lazo, pues tienen que habrá más de los votos requeridos, mínimos 92, para destituir al primer mandatario. En lo personal yo creo que van a haber los 92 votos y más. Que no cuenten hacia dónde van a ir los votos de Pachacútic, no cuenten con Pachacútic, si es sólo para beneficiarse a sus dirigentes políticos. Pachacútic no tiene dirigentes políticos que están corridos de la justicia y sentenciados. Yo votaré por la educación, por la salud, porque vuelva la seguridad al país, por lo tanto mi voto será muy conscientemente. Muchos asambleístas aspiran a tener presidencias, vicepresidencias, muchos hablan de una mayoría que se pueda conformar, incluso si se rompen algunas bancadas. Bueno, y en medio de todo esto, Pachacútic en un escándalo, el 29 de abril este movimiento elegirá a su coordinador nacional. Aunque todavía se espera que el Tribunal Electoral del Movimiento emita un comunicado, luego de que las listas presentaron subsanaciones, podrían disputar el cargo la ex subcoordinadora Cecilia Velázquez, el exalcalde de Cayambe Guillermo Churuchumbí, y resta por conocer si también va a correr por esta dignidad Jorge Herrera. Las bases del brazo político del movimiento indígena se preparan para elegir a su coordinador nacional el próximo sábado 29 de abril en Pastaza, mientras políticamente están en medio de la tormenta y bajo la lupa, debido a que sus votos son importantes para el juicio político del presidente Lazo. En días pasados, el portal Aposta publicó un audio que en entrevista con el mismo medio, Cecilia Velázquez reconoció que sí es suyo. En este dice que no aceptarán pasar cafés, sino ministerios completos. En la Asamblea Nacional, nos invitaron los compañeros de la bancada para hacer una evaluación interna justamente de todo lo que se estaba votando. Y tras conocer su respuesta, hemos intentado conversar con quien fue subcoordinadora nacional del movimiento Pachacútic, Cecilia Velázquez, sin embargo, no ha contestado nuestras llamadas. Quien sí habló a su nombre fue el asambleísta por este movimiento, Ricardo Banegas. No quiere decir de ninguna manera que la señora Cecilia Velázquez ha participado de ninguna reunión y que Pachacútic tampoco ha participado de ninguna reunión con nadie en el gobierno. Pachacútic no está negociando nada. Velázquez se enfrentará al exalcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, quien se refirió así a las acciones de Velázquez, a quien la Conaye pidió separar de las filas a través de un comunicado. Se realizará un proceso de seguimiento y monitoreo a las decisiones de los asambleístas. Según información del Departamento de Comunicación del Movimiento Indígena, están a la espera de información oficial del Tribunal Electoral para confirmar si también Jorge Herrera, expresidente de la Conaye, participará. Luego de que se proclamen las listas, tienen el tiempo de hacer campaña según el reglamento. Solamente una rectificación sobre el tema que acabamos de ver, Cecilia Velázquez es la actual subcoordinadora del movimiento Pachacútic, no ha sido separada del cargo en ningún momento, así que rectificamos esta información. 7 y 10 de la mañana, la Procuraduría General del Estado apeló la decisión judicial que restituye la pensión vitalicia al exvicepresidente Jorge Glass. Además, este monto podría ser retenido para cumplir con el pago de la reparación integral ordenado en la sentencia. Al respecto, a través de un comunicado oficial, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que presentará una apelación correspondiente a esta orden judicial adicional. En el documento aclara esta cartera de Estado que no tiene competencia para ejecutar esta orden. El vi cabecilla de los tiguerones fue suspendido por el Pleno del Consejo de la Judicatura en una decisión unánime. La medida fue adoptada en una sesión extraordinaria con el objetivo de evitar posibles vulneraciones a los derechos de los justiciables dentro de las causas puestas en conocimiento del mencionado juez, así lo señaló la entidad de justicia en un comunicado. El cabecilla de los tiguerones, alias Elvi, fue detenido en Esmeraldas el 17 de abril de 2023 en un operativo conjunto entre la policía y las fuerzas armadas. Además, tenía una orden de prisión dictada en agosto de 2021 por no haberse presentado a la audiencia relacionada con un proceso de tenencia y porte de armas. Pese a ello, el juez ordenó su libertad. El juez Ceballos de Quinindé genera esta resolución y dice, se ordena la inmediata libertad del procesado Zúñiga, Girón, Elvi, Rolando, quien ha sido puesto a orden de este despacho. Por cuanto se señala audiencia de juicio directo para el 26 de abril, yo quisiera saber si Elvi va a ir a esa audiencia. Pero yo quisiera que el juez un ratito se ponga en los zapatos de aquellos policías y militares que arriesgaron todo para esta detención. Cómo se sienten ellos y cómo nosotros debemos seguirles motivando pese a estas barbaridades jurídicas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las noticias internacionales. Hasta su mascota vive a otro nivel. Su internet le da un estilo de vida brutal. Y no se queda colgado, loading o con el internet caído. ¿Pero saben algo? Aunque en la vida de Paco parece que tuviera un internet de otro planeta, yo fui el que le recomendó NetLife. NetLife, internet inteligente para un mundo inteligente. ¿Tú, en qué mundo vives? ¿Volver a amar con fuerza? ¿Por qué no? ¿Inspirar con tu vitalidad? ¿Por qué no? Toma Insure Advance. Con HMB, proteína y nutrientes, te ayuda a fortalecer tus músculos en ocho semanas. Para mantener tu fuerza y vitalidad. Con Insure Advance, ¿por qué parar? Un hombre molesto por su alergia al polen, Conde Graler, es un hombre seguro de sí. Una niña limitada en sus juegos, Conde Graler, sus mágicos peluches son sus mejores amigos. Si las alergias te limitan, que no cambie tu historia, Conde Graler. Con la caridad y confianza de Vagó. La Prefectura del Guayas entregó el nuevo Centro de Desarrollo Infantil en la Universidad Estatal de Guayaquil, para beneficiar a los estudiantes que tienen hijos, y eso no es impedimento para concluir su carrera. Mientras ellos reciben clases, sus hijos son atendidos con estimulación temprana, terapia de lenguaje, zonas didácticas, pintura, manualidades, juegos infantiles, área de lactancia y consultorio pediátrico. Todo lo que se hace con amor y desde el corazón, se hace bien. Prefectura del Guayas. Primicias le invita al evento Hablemos de Salud. Un lugar para hablar de salud en familia, con más de 20 stands liderados por marcas especializadas, charlas de bienestar y salud, rutinas de ejercicio físico, demostraciones de nutrición saludable, emprendimientos de salud holística, actividades Pet Freddy, no se lo pierda. Sábado 22 de abril, en la Cruz del Papa del Parque La Carolina, de 8 a 16 horas, con el respaldo de Primicias. Que no somos pobres, somos clase media que es peor. Sin vana, sin lana. Lunes a viernes, 11 y 45 de la mañana. 7 y 18 amigos, seguimos con las noticias. Habitantes de las zonas aledañas a la vía Calacalila Independencia, en el límite de Rupichinche, Esmeraldas, realizaron un plantón en el kilómetro 166 para pedir que se construya el nuevo puente ofrecido por el gobierno. La población le recuerda a las autoridades que hace un mes se cayó un puente sobre el río Blanco, el mismo que afectó a las actividades y a la movilidad. La medida de hecho se da en paralelo al cumplimiento de un mes de la caída del puente sobre el río Blanco a causa de la fuerte temporada invernal vigente. Decenas de ciudadanos salieron para expresarse de manera pacífica y hacer notorio el malestar ante lo que aseguran. Es un ofrecimiento del gobierno nacional que no se cumplirá. El presidente al día siguiente que se cayó el puente estuvo aquí y nos prometió que en 40 días, en 45 días, iba a solucionar el problema con un puente de Beile. Las clases para el régimen Costa inician la próxima semana. Esto ahonda más la preocupación de padres de familia, que han decidido dejar a sus hijos por ahora excluidos de educarse, ante el peligro que representa movilizarse a través del río. Ya iniciamos próximamente las clases y la seguridad de nuestros hijos. El comercio y el turismo están en agonía en el kilómetro 166 y en los sectores que conectan a Esmeraldas, Pichinche y Santo Domingo. Se han esperado medidas paliativas, pero ninguna de estas es tangible hasta el momento. Nosotros que hacemos turismo estamos aislados porque no tenemos quien llegue a hacer el gasto en nuestro territorio. Ahorita desolado, como ve, no pasa a nadie. Faltan pocos días para que se cumpla el plazo exacto entregado por el primer mandatario y con ello se anticipan medidas más radicales. Pero en 15 días, si no nos ponen asunto, cerraremos la vía. A ver por dónde van a pasar, a ver si no nos van a hacer caso. Información internacional, al menos una persona murió y otras cuatro fueron trasladadas de urgencia al hospital después de que un garaje de varios pisos colapsara en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Aunque el exterior sigue en pie, las autoridades temen otro derrumbe y han instado a los neoyorquinos a evitar pasar por esta área. Imágenes aéreas que circulan en las redes sociales muestran autos apilados uno encima de otro en un montón de concreto agrietado en Ann Street, en el distrito financiero del Bajo Manhattan. Los rescatistas creen que habían seis personas dentro de la construcción en el momento del derrumbe. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, dijo que el país terminó la construcción de su primer satélite de espionaje militar y dio luz verde para su lanzamiento. Él dio instrucciones para asegurar que el primer satélite de reconocimiento militar completado en abril sea lanzado en la fecha planificada. Durante una visita a la Administración de Desarrollo Aeroespacial, Kim pidió a su personal establecer firmemente las capacidades de reunir inteligencia por satélite desplegando varios satélites de reconocimiento en diferentes órbitas. El régimen cubano comenzó a restringir a partir de este martes la venta de combustible en las estaciones de servicio, lo que amenaza con debilitar aún más la empobrecida economía de la isla que peligra debido a los apagones diarios, una persistente inflación y la peor cosecha de azúcar en más de un siglo. Una publicación en redes sociales del presidente Miguel Díaz-Canel indicó que limitaría la venta de diésel a 100 litros por vehículo y la venta de gasolina a 40 litros. También se evaluará la venta de combustible según el tipo de vehículo con límites de litros establecidos para cada categoría. Juicio oral 7 y 23 de la mañana, momento de hacer una pausa. Inmediatamente al regresar, el abogado José Chalco con nosotros. Y luego Ramiro Narváez, asambleísta, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Vamos a la pausa. Jugar con los sentimientos de otro Eres muy lindo Esa chica solo te está utilizando En el futuro te causará problemas ¿Has visto al novio por aquí? Porque en esta vida, lo que se hace Vía para todos Amigos, bienvenidos. De las remesas recibidas por el Ecuador en el año pasado Algo más de 3.300 millones de dólares Llegaron de los Estados Unidos O sea, fueron enviadas por ecuatorianos residentes en ese país Es interesante la evolución de las remesas que vienen de Estados Unidos Porque hace algunos años cayeron con la crisis del 2008 Pero la economía de ese país ha crecido de una manera tan impresionante Que hoy vienen casi el doble de lo que venían hace 15 años El segundo origen de las remesas es España Que con el pasar de los años ha ido perdiendo importancia como origen de remesas para el Ecuador Y si bien algún día llegó a ser hasta más importante que los de Estados Unidos Hoy representa menos de una cuarta parte de lo que viene de Norteamérica El tercer origen de las remesas es Italia También ha venido cayendo en los últimos años En realidad, el aumento total de las remesas recibidas El crecimiento es casi exclusivamente por la fortaleza de lo enviado desde los Estados Unidos Muchas gracias